No sé, no sé, no sé, a ver si... De un monico, de, pues, bueno, me lo compraron en el Tiran, dice, ese... Ese... De celo... ¿No? Lo que les voy a presentarles es algo más, más psicóticos. Este monico me lo acaban de comprarme, se va a... Para ver... Que está muy otro pedo, lo bueno, pero... Me voy a pegarme... Ahí está... Bueno, chicos... Me quitan otra belleza... Chicos... No hay más... Wow... Creo que... Este me lo compré... No hace mal... Ay... Estamos difícil de romper esta mesontería... Así que la voy a romper ahora... No le quedo sin esta basura... No la tendré que romper... Ahí está... Pero que emocionante, chicos... Aquí está, chicos... Aquí está, chicos... Pero que emocionante... Entonces la voy a ver... Para que... Para que... A ver... Voy a ver... Voy a... Voy a romper con las... Espérame... Espérame, por favor... A ver... Hasta venimos, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Quisías... 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 No... 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 Ay... ¿Qué es el día? Sí chicos, estamos publicados en el contacto de esta belleza porque pues solamente estamos publicados, creo que me acuerdo cuando yo, yo iba a pedir a salir en el magos este, este monico, me lo quise hacer en el no de magos, pero por el tiempo no ponía donde pues, no de magos no, como se pone en imaginar, si no de magos son mágicos, mágicos significa, no, eso no, entonces, eso es lo que acabo de decir, o sea, o sea, mágicos, mágicos es una palabra muy buena, es muy famosa, esta salud haciendo el mío, ujo, pero que emocionante, chicos, miren esta belleza, puedo moverme las manos, la cabeza, a ver, ahí está, la cabeza, y luego lo de este, bonico, es que, puedo moverme las manos, como pueden ver, que también sale un nuevo juego de, uno demo del teléfono, que me manda sacar uno de, creo que fue un nuevo juego de Halo, me acuerdo, no sé, no sé chicos, pero, Pues nada más que decir Me despido Y me largo Bye